Se ha hecho el sorteo del femenino de la semifinal, así que ya tenemos rival que es Juventud Antoniana. Así que bueno, contento por el logro que se está logrando. Jugar con un club así tan grande como es Juventud, la verdad que muy contento. ¿Van a ser primero de local? Sí, sí, hacemos primero de local, vamos a jugar el día jueves a las 21 horas, así que ya invitamos a toda la gente a acompañarnos. Están muy contentas, muy entusiasmadas por este partido, así que desde hoy vamos a trabajarnos para el día jueves. Bueno, tratamos de que ellos estén siempre bien, que las cosas se hagan bien de parte nuestra y bueno, siempre acompañar al femenino como al masculino y a los chicos también. También ayer jugamos con Puma de la Gita, sabíamos que dependíamos de nosotros, la verdad que ayer hicimos un buen partido en la Gita, donde trajimos la clasificación a semifinales. ¿Cuántos goles tenían que hacer para clasificar? Teníamos que hacer 6 goles, 6 goles, bueno, la verdad que hemos hecho algunos más y hemos podido traer la clasificación. Ahora van a enfrentarse a un equipo que sorprendió por lo menos en su zona, dejó afuera a dos de los candidatos y ahora va a jugar con ustedes, que es la escuelita de fútbol. Sí, sí, la verdad que ellos vienen trabajando bien desde hace años, sabemos que los chicos vienen desde reservas, ya se conocen y está bien armado, por algo ellos están primero en la zona de ellos. Así que va a ser un lindo partido, partido difícil, pero bueno, nosotros vamos a trabajar para poder jugar ese partido. ¿Y ustedes también van a definir de visitante esa clasificación? Sí, sí, también definimos de visitante, primero jugamos acá el fin de semana, ya estamos viendo de jugar sábado o domingo, que todavía no sabemos bien, pero seguramente después definimos allá en Quebrachano. Por eso la invitación está abierta para el jueves y para el fin de semana, que no se sabe aún cuándo va a ser, pero usted agrande el local. Sí, sí, es así, invitamos a todos para el día jueves, que jugamos con Juventud Antoniana, un gran partido, así que invitamos a 21 horas a la gente a acompañar a las chicas, que va a ser un lindo partido. Invitamos a todos a acompañar y ojalá podamos sacar un triunfo favorable. ¿De todas maneras usted ya se siente feliz por lo que han conseguido su equipo? Sí, sí, muy contento, muy contento, porque la verdad venimos trabajando desde un principio, y bueno, el objetivo es llegar a una final que ojalá se nos den.